¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza ¿Para qué te pones triste? Es inútil de que llores Porque desde que te fuiste me dejaste entre las flores Ahora tengo otro amorcito que perfuma mis amores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!